Hola, hijo. Me siento porque me tiendan las piernas, ¿sabes? Cuando veas este video yo ya no voy a estar. Me voy con Mami, allá donde ella decidió hace tanto tiempo irse. Yo ya dejé todo arreglado. No quiero que llores. Por eso yo ya... Ya te corté la cebolla y te dejé una pizza de fugaz en la heladera. Y ahora me voy cagando, porque hasta Claypool le tengo un tirón de la sanputa, ¿sabes? Y si llevo tarde, tu vieja deja la llave del lado de adentro y no puedo entrar. Gracias por prestarme bullying. Te cambié la sábana. La otra la puse para lavar. Ah, obviamente si llamás tu vieja vos, acepte el dono. Te espero el domingo con un alzadito. Chao, campeón.